yo creo que tengo que felicitar hoy al equipo ha hecho un gran trabajo en la primera parte buscábamos cómo poder hacer daño a América, lo logramos pero después distracciones o errores nuestros nos cuesta que América nos supere y nos supera bien pero creo que otra vez cuando reacomodamos otra vez al equipo en segundo tiempo vuelve a mostrar esa dinámica que tiene, esas buenas rotaciones y la posición de la pelota y logramos ganar creo que ha sido un gran partido de los dos equipos son de los partidos que te gusta ver, que mañana lo daré sea tácticamente y son partidos ellos defendiendo un estilo, nosotros defendiendo el nuestro, pero te reitero, creo que también es el compromiso que tienen los jugadores de haber hecho un gran partido y ganarle a un equipo como siempre digo, viste ganar América